La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Ecológica de Madre de Dios decomisaron carne de picuro y huangana en el mercado modelo de la ciudad de Puerto Maldonado. Fue durante un operativo preventivo contra la venta de carne de animales silvestres. Los animalitos silvestres están prohibidos. Venderlos, consumirlos es un delito y puede ser penado hasta por un juan. ¿Esto qué es? ¿Culebra o pescado? A ver, a ver, guanícenme, guanícenme todos. A ver, señor, en esta oportunidad, por ser este operativo preventivo, nos vamos a llevar este picuro. Próxima vez que yo voy a estar viniendo, usted nos va a tener que acompañar y puede ser procesado penalmente. La acción conjunta, en la que también participaron representantes de la Reserva Nacional Tambopata, se realizó desde las 5 de la mañana en la Gran Feria Milagros y en el Mercado Modelo, con la finalidad de concientizar a los comerciantes a no expender carne de especies protegidas por ley. Los fiscales visitaron en los diferentes instantes de venta de carnes rojas y pescados, informando acerca de las prohibiciones que establece la ley con respecto a la compra-venta de carne de animales silvestres, cuya caza y beneficio para su comercialización es ilegal. Con respecto a la carne decomisada de Picuro y Guangana, las representantes del Ministerio Público informaron que estos productos fueron entregados a un albergue de mujeres y niños de la zona. Asimismo, manifestaron que los próximos días continuarán con estos operativos preventivos en los diferentes mercados de la ciudad de Puerto Maldonado, así como los puertos donde se comercializa la carne de estos animales silvestres. Vamos a que repartidoles para que tomen con sípol장을. Para que tomen con sus manos. Gracias.